Cien mujeres me brindaron sus desprecios Y a pesar de su cariño traicionero He caído en el embrujo de sus besos Prisionero de tus besos yo me encuentro Por querer con toda el alma es mi delito Son tus labios los guardianes de mi celda De este amor que por tu culpa está marchito No me dejes prisionero te lo pido Dame libre con la llave de tus besos Que sintiendo las caricias de tus brazos No me importa que me maten tus desprecios Prisionero de tus besos yo me encuentro Por querer con toda el alma es mi delito Son tus labios los guardianes de mi celda De este amor que por tu culpa está marchito No me dejes prisionero te lo pido Dame libre con la llave de tus besos Que sintiendo las caricias de tus brazos No me importa que me maten tus desprecios